¡Hola compañeros! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video muy raro Es un video reacción de comerciales coreanos y tailandeses Y un poco de japonés, pero japonés no encontré Así que va a ser un video de tailandeses y coreanos ¡Comenzamos con el primer video! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Love Selfie Si, una propaganda de teléfono Seria Vamos pasar al siguiente video Ok, el siguiente video es una propaganda de latino, ¿sab? ¡Pero no hay una aplicación que le ayuda a tu mamá a hacer con la onda! Ah, eso es imposible. Tienen los Power Rangers. Asiáticos. Ok, me tiene rodilla. Asco. Ok. Bueno. Adiós. Adiós. Ay, no, qué asco. Bueno. Nos vamos a ver con el siguiente video. Me cuesta una fea. Ok. Esta es una banda de casamiento. La chica se está desproduciendo con Mario. Me cuesta todo porque tipo... No sé, para conseguir. Ah, para conseguir. Ah, sí. Ah, sí. No sé, no sé cómo es. Ah, sí. Ah, sí. No sé qué. No sé qué lo hacemos. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Hay dios mío Pájita le tiró la boca Lo siento Ahora ya eres el sistema Ya eres flaco Puedes salir Puedes escapar Ay, puta, autoestima cero Ok, esa propaganda Era como para bajarle la autoestima A la gente que tiene pancita O es gordita, así que Digamos que nosotros Nos cago la autoestima, ¿verdad? Porque no somos fit, pero es lo que hay en la vida No es para cosas lindas Bueno, yo vivo en Buenos Aires, así que Dice, coreano, coreano comerciales 고르십시오 Zan da Yo quiero hacerle Con yodrum, ¿por qué? Yodrum, ¿verdad? Yodrum, ¿verdad? Si tienes un acné, pues blanco, ¿verdad? Con polvo, ¿verdad? Yodrum, ¿verdad? Ah, después Toc, ¿verdad? La solución La solución Así que ahora es un colino, así Yodrum, ¿verdad? Toc, ¿verdad? Toc, ¿verdad? Toc, ¿verdad? Toc, ¿verdad? Toc, ¿verdad? Toc, ¿verdad? Está gyga pudding Es el mejor Sí Los japoneses tienen mayor variedad en sus comerciales Digamos que los coreanos Son graciosos Pero los japoneses se dan a la genetics Los japoneses te dan todo Los japoneses se dan todo y la rosada demasiado, huele la energía. Me ha llegado muy claramente. Hay que mover el culo para que pueda funcionar, creo. Es poco divertido y es... Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para más contenidos. Y así para ser una gran familia y compañeritos. ¡Chao!